Es irónico, porque en la selva tropical hayamos decidido que en esta nueva escuela inmersa en las economías de desarrollo de Latinoamérica íbamos a tener los mismos estándares de educación que se tenían en Stanford, en MIT y en Harvard, desde el inicio. Y en casi medio siglo de existencia no nos hemos desviado de esa exigencia de excelencia académica. La preparación académica de los profesores es sin igual. No hay ninguna universidad en Latinoamérica que tenga la facultad que tenemos nosotros. Nuestros estudiantes son los mejores estudiantes de sus clases, de toda la región. Ese grupo tan heterogéneo, tan diverso, con una experiencia tan vasta y con mentes tan brillantes es muy difícil de encontrar en ninguna otra aula en Latinoamérica que no sea en la Finca. Ese es el core de nuestra misión, formar gente joven, gente líder, que vaya a contribuir al desarrollo, al cambio, a la transformación de nuestras sociedades. Que se convierta en agente de cambio con una nueva visión, es decir, una visión moderna, una visión de competitividad, una visión de responsabilidad social y ambiental. Esa es la idea, un estudiante con una nueva mentalidad. La Finca es una concentración del talento profesional de centro de Latinoamérica y del mundo. El programa es intensivo, se trabaja mucho, conoces un montón de gente y la experiencia de aprendizaje es incomparable con cualquier otra experiencia de aprendizaje que pueda haber tenido en la universidad, por ejemplo. Todo el programa está diseñado para que todos entiendan por igual. Entonces realmente da igual si sos un doctor o sos un veterinario, sos un arquitecto como yo o sos un administrador de empresas ya graduado. Los profesores aquí son más activos, son más, hablan más con las manos y lo hacen, tienen buen humor y lo hacen las clases extremamente interesantes. Uno se siente en esa aula y admira al profesor que tiene enfrente y dice ese es el tipo de personas que, ese es el tipo de personas que quiero ser yo, ¿verdad? No solo es la educación que uno recibe en las aulas, por lo menos en matemáticas financieras o en finanzas, sino es la orientación que uno recibe fuera de las aulas, porque son profesores que son tiempo completo. Yo de verdad creo que esta experiencia no sería la misma si cada uno al salir de la clase se fuera para su casa con su familia. Perderías la mitad de la riqueza o más de la mitad de la riqueza que se genera en el CAE. Te dan las herramientas, pero también te crean ese sentido de que tienes que ser autodidacta en algún momento del día y que tienes que trabajar en equipo también en algún momento del día. El tener gente de nivel en la clase te anima y te alienta y te empuja a tener un análisis más profundo cada vez. Te da una plataforma importantísima de contacto para luego vos posteriormente pensar en qué otras oportunidades se pueden explotar para continuar con lo que es la misión del CAE. El objetivo que tiene el INCAE y que buscamos todos nosotros es crear valor en la región, sea en nuestros países Latinoamérica o sea en los países Centroamérica y por qué no para el mundo. Te motivan para crear algo y no importa en qué país estás, eso puedes hacer en Suiza, eso puedes hacer en Nicaragua o en cualquier otro país. Ese compromiso con el que llegamos cada uno posiblemente de aportar al desarrollo de cada una de nuestras naciones se fortalece mucho más al llegar aquí. Los graduados del MBA de aquí en CAE están comprometidos con agregar valor tanto a las empresas a las que pertenecen como al país y como a la región de manera sostenible. Quiero hacer el cambio para Latinoamérica. De hecho no me veo en ningún otro sitio del mundo que no sea Latinoamérica y es por eso que elegir estar acá. La universidad te inspira bajo el punto de vista que te hace ver que las cosas no son imposibles. La universidad te inspira bajo el punto de vista de que si tú en realidad quieres algo, si te concentras, te focalizas, lo puedes lograr. No solo a mí sino a todos mis compañeros nos ha inyectado más confianza, nos ha inyectado una increíble cantidad de conocimiento y también de verdad te prepara para afrontar el mundo real. La verdad es que yo aquí he encontrado lindísimos amigos y personas que las fronteras y las distancias no nos van a separar una vez que terminemos el MBA. Mi experiencia en Nicaragua ha sido una experiencia única, una experiencia nueva, una experiencia que en serio le recomiendo a todos aquellos que quieran generar valor e impacto en la región. ¿Entiendes? Y en mi caso que es Venezuela, bueno, para allá vamos. Es, creo yo, que la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Y de verdad yo creería que por este proceso tendrían que pasar todas las personas. Esa iniciativa, ese deseo, esa ambición de querer llegar lejos, de querer que las cosas sean distintas a como son ahora, creo que es con lo que salgo de mi caso. Bueno, yo venía convencida, pero una vez estando aquí me doy cuenta que ha sido de las mejores inversiones que he hecho en mi vida.